¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí os traigo otro vídeo de preguntas y respuestas. Hoy en la meca del músculo, ya sabéis cuál es, ¿vale? Y bueno, a raíz de que me habéis pedido un montón, cada vez más gente me pedís que haga preguntas y respuestas por YouTube. Parece que os amolo un montón, tío. Que suba más vídeos, que suba más contenido. Entonces voy a intentar subir más contenido, voy a intentar subir vídeos dos a la semana, ¿vale? No prometo nada, pero espero empezar a subir dos a la semana dentro de ya, pues ya prácticamente, ¿vale? Y bueno, este vídeo va a tener dos partes, ¿vale? Parte 1 y parte 2, porque es súper largo, ¿vale? De verdad, me avise. Si la vez anterior ya fueron, yo tuve un montón de preguntas, ahora he tenido prácticamente el doble. Es una barbaridad, no voy a poder responder todas, ya lo sabéis. Pero bueno, las repetidas o las que he respondido en otros vídeos las voy desechando y voy respondiendo un poquito las más interesantes, ¿vale? Entonces eso, acordaros que tenéis que, os lo digo antes porque luego no lo hacéis, porque muchas veces no llegáis hasta el final, entonces acordaros de reventar el vídeo a likes, ¿vale? Darle al botoncito para arriba, a mí me ayuda, es gratis, nos vale dinero, así que enrollaros un poquito, os suscribís y leéis a la campanita del canal, ¿vale? Para que os avise cuando suba vídeo, ¿vale chicos? Así que nada, en nada empezamos. ¿A qué sí, Pluto? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás ahí? A ver, baja. Vale. Complejo del oro. Perfecto, papi. ¡Pluto Huelta! ¡Bien! ¡Bien! Ahí estás. Bueno. Bueno chicos, preguntas y respuestas, volumen 2, ¿vale? Seguramente este vídeo quede largo, así que seguramente tenga dos partes o así, ¿vale? Haremos dos partes del vídeo para que no sea muy pesado un vídeo de 40 minutos o lo que sea, o sea, a partir, no tengo pensado hacer eso, ¿vale? Entonces, en la línea no me he preparado absolutamente nada, no he hecho nada. Preguntas, hay 200 y pico preguntas, es una pasada, tío, tiras para abajo y nos acaban. Así que vamos a ir respondiendo. Tengo pantallazos, ¿vale? Vamos a ir respondiendo poquito a poco. Bueno, poquito a poco, lo único posible. Ir a ir respondiendo a las preguntas más interesantes, haciendo un poquito de quiebra, preguntas que ya he resuelto en vídeos anteriores o similares. Bueno, como siempre os nombraré, ¿vale? Diré quiénes sois. Esta encuesta está hecha por Instagram, ¿vale? Y nada, chicos, así que a ver qué os habéis planteado esta vez. Pero lo que os digo, esto no se acaba nunca. Vamos allá. Vamos a ver. ¿Cuándo vuelves a competir y qué objetivos tienes? Enhorabuena por el físico. Esta pregunta es de Chris.b.o. Vale, muchas gracias, tío, por el comentario. Y vaya, ¿cuándo vuelves a competir? Esto lo dije en el vídeo anterior. Realmente voy a competir cuando quiera que sea competitivo en la liga profesional. Entonces, si cuando empiezo a competir, intentaré clasificar para la Olimpia. Si empiezo a competir la segunda temporada de este año, intentaré clasificar para la Olimpia 2020. Y si empiezo a posteriori, empezaré de la misma manera, 2020, para la Olimpia 2021. La clasificación para la Olimpia es desde el Tampa Pro, creo que es en agosto, a principios de agosto, a finales de julio, algo así, hasta julio del año siguiente. Con lo cual, hay que sumar puntos en todo el circuito, ¿vale? Porque también hay opciones de pasar por pase directo, pero es que realmente es muy difícil de sonar mucho la flauta. Y, gente, yo a día de hoy no me veo con el nivel para, en un campeonato profesional, meterme en un top, porque esos tíos están descomunales. Vale, Iván Parola pregunta, eh, 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 buena pregunta, tío. ¿Cómo cojones puedes poner tus pantalones pitillo con esos jamonacos? Pues mira, tío, no sé si uno lo sabe, pero hay un refrán que dice con paciencia y con saliva todo entra, así que al lío. Vale, vale. J.L. Ranera pregunta, ¿Qué música escuchas entrenando que te motiva? Eh, a ver, realmente escucho de todo, os digo la verdad. No tengo un género preferido ni mucho menos, escucho de todo. Cuando me da por ahí, escucho reggaeton, cuando me da, escucho trap o rap, que escucho muchísimo también, cuando me da, escucho música electrónica. A ver, realmente lo que me apetece un poquito, también cada música es por una cosa, a mí el reggaeton, por ejemplo, no me motiva demasiado entrenando, que estoy haciendo unas sentadillas profundas, dejándote el alma, estoy escuchando, dale papi, y te voy a reventar por detrás. Pues no, no me motiva, tío, que te digo. Pero, y bueno, en otro punto del día, o yo qué sé, sí, pero ya te digo, generalmente, escucho desde rock, hasta punk rock, hasta trap, rap, o electrónica. Depende de por dónde me dé el aire ese día, pues escucho ese tipo de música para entrenar. Y XN, BNC, vale, ¿tus asesorías son solo online o también presenciales? También presenciales, por supuesto, ¿vale? Hoy en día el mayor público es online, pero presenciales también tengo. José Manuel Burgos pregunta, presupuesto por una preparación pro, la tuya, por ejemplo. Presupuesto por una preparación pro, lo que te dé la gana de gastarte, básicamente, me refiero. Pero, de ahí hay gente que se gasta una cantidad de dinero que muchas veces no tienen. Entonces, también hay que tener dos dedos de frente, ¿vale? También es cierto que muchas veces pensamos que un atleta pro, o un atleta que esté muy arriba, por así decirlo, lleva unas preparaciones horribles y no difiere mucho de algunas que llevan algunos pueblos regionales. Entonces, realmente, lo que te digo, con cabeza, a ver, sí se va la pasta, está claro. En la alimentación, por lo menos, pues una persona normal se gasta 400-500 euros al mes. En suplementación y demás, pues están gastando otros 300, o por ahí. Y tema de preparación, pues lo que te digo, lo que les dé básicamente la gana. Porque hay que hacer un vau. Conozco gente que está... tiene créditos, ha vendido coches para competir, ¿veis estáis? ¡Qué va, tío! Vale. Juana Covec pregunta, ¿recetas ricas, ricas y fit? Me has dejado en shock, tío. Vale, más cositas, tío. El crack de VK pregunta, ¿recomiendas tomar ácido alfa-lipoico? ¿Qué opinas de esta suplementación? Realmente me gusta mucho. El ácido alfa-lipoico me gusta bastante. Lo suelo ciclar a lo largo del año, pero sí que lo meto en bastantes etapas. Por ejemplo, en ayunas, es un muy buen momento del día para tomarlo, después del entrenamiento, o incluso antes de dormir, ¿vale? Combinado con cromo también funciona bastante bien. Una dosis de 250 miligramos con 200 microgramos de cromo estaría bastante bien. Dos puntos del día o así, estupendo. El tema de glucemia y demás va genial. Vale. Denis Fit. ¿Qué pasa, tío? Pregunta. ¿Qué es más anabólico? ¿Los Oreos, Donuts Pump, Magnum o Bocata Jamón? Joder, Bocata Jamón, tío, sin duda. O Bocata de Donuts, depende cómo te dé. Josué Israel Macías me pregunta. ¿Se puede tener una buena vida sexual después de usar fármacos? A ver, todo depende de cómo te recuperes. Te ocupacerías para recuperarte de que hayas hecho y cómo hayas hecho las recuperaciones. Realmente el eje hormonal siempre tiende a volver a su sitio. Entonces me refiero, mientras estás usando no vas a tener ningún problema. El problema lo puedes tener cuando dejes de usarlo. Pero si haces una correcta recuperación, te miras todo el tema de los valores hormonales. Ves que las hormonas, por ejemplo, LH, FSH, recuperen valores normales, por así decirlo, por una persona de tu edad, que puede tardar 6 meses, 12 meses o 2 años. No nos engañemos. Pero siempre y cuando las recuperes, los valores te estrenan y los receptores vuelvan al lugar donde tienen que estar, no deberías de tener problema. Marcos Lagarón pregunta. ¿El Donuts Pump contabiliza en dieta o en cuenta de pérdidas y ganancias de su mod? No, el Donuts Pump directamente se imputa a los gastos, la cuenta de pérdidas y ganancias. Incluso hasta lo puedes desgravar en el IRPF con un multiplicador de por 3. O sea, tú multiplicas lo que estás gastando en los por 3, eso va a gastos y eso lo imputas en gastos, por así decirlo, y ahí lo desgravas del IRPF. Lo petas. Vale, Sánchez bien bajo, M3 bien bajo. ¿Cómo ayudar a eliminar la piel suelta? Es una buena pregunta, porque a mucha gente le pasa eso. La mejor manera de ayudar a que la piel vuelva a su sitio es no cediéndola, ¿vale? Es que no lo queréis oír, pero las cosas como son, es no cediéndola. Cuidándose mucho, no incrementando mucho el peso corporal, ¿vale? Esa es la manera en la cual vamos a evitar este tipo de cosas. O sea, evitar el problema es la mejor solución, por así decirlo. Pero cuando el problema ya está, hidrata de mucho la piel, ¿vale? A diario, ten paciencia. Y la cirugía es un recurso, pero que sea un último recurso. Por supuesto, en casos ya muy extremos. Debería ir volviendo, sobre todo si eres joven, debería ir volviendo, ¿vale? El problema, pues ya en personas, ya pues igual de 40 o 50 para arriba, igual les cuesta un poquito más, en función de la genética. Pero cuídate esa piel. Edu Romero bien bajo pregunta, ¿para ti cuál es la definición de serie efectiva, ¿vale? Para mí una serie efectiva es una en la cual te quedas por lo menos a dos, tres repeticiones del fallo. Para mí una serie en la cual considero que el fallo va a llegar en dos ejecuciones, en dos repeticiones más, ¿vale? Para mí eso ya es una serie efectiva. O sea, me refiero, una serie efectiva no tiene que ser porque ir al fallo en cada una de las series, porque es más, yo no voy al fallo, yo en cada entrenamiento consigo un fallo, dos con suerte y ya está. No hace falta entrenar al fallo para ponerse fuerte. Es más, el sistema nervioso central va a sufrir muchísimo. David Rosa, David Rosa, que un bajo fitness, pregunta, ¿para conseguir una mejor definición, cocinar pollo hervido o a la plancha? Pollo hervido en agua destilada, es todo lo que no tienes que hacer, ¿vale? Como lo prefieras. Me refiero, hervido que a la plancha, lo que más te guste, como más te gusta el sabor, lo haces así, es totalmente indistinto. André, guión bajo, BDB pregunta, ¿qué recomiendas tomar como intraentreno y cómo recomiendas usar los esenciales? ¿Vale? Intraentreno, podrías utilizar una mezcla, para mí lo ideal es una mezcla con una cicloestrina, una base en cicloestrina, ¿vale? 60, 70, 80 gramos, lo que consiguieras en la etapa en la que estés, una base en esenciales, ¿vale? 10 gramos, perdón, un gramo por cada 10 kilogramos de peso corporal y ya le puedes meter todo lo que te dé la santa gana, realmente sales electrolitos y es muy funcional, glicerol, leucina, es muy interesante en el entrenamiento, algún tipo de queratina, largo, etcétera, ¿vale? Pero bueno, una base esenciales con cicloestrina estaría perfecto, ¿vale? Todo lo que metas ahí y demás, pues genial. Dream the Wolf, guión bajo, pregunta, ¿para definición, basta con cardio en ayunas o añadirías cardio post-entrenamiento también? Depende del atleta y depende de lo que lo necesite. Hay atletas que no hacen cardio y se apretan, hay atletas que hacen muy poquito cardio y se apretan, hay atletas que hacen infinito cardio y no se apretan, depende un poquito de tu demanda, ¿vale? Y generalmente un cardio en ayunas de 30 y 40 minutos de manera, o sea, relacionándolo durante un periodo de tiempo prolongado, ¿vale? 3, 4, 5 meses o mejor aún, el que se cuida todo el año, hace cardio todo el año debería ser más que suficiente para mantenerse en forma. El que tiene un evento, unas fotos, una competición, tiene que estar en dos meses prieto o en tres meses prieto, está pasado 20 kilos, ese tío tiene un problema, tiene un problema y al final no le queda otra que cortar muchísimo la dieta y hacer muchísimo cardio. Para mí no es la manera ideal de prepararse, es mejor hacerlo mucho más sostenible a lo largo del tiempo. Es muy sencillo, ¿vale? Empieza a prepararte dos meses antes, es que es así de fácil. Cosmic Gimbajo B pregunta, ¿en definición se puede meter azúcar siempre y cuando entren las calorías necesarias? A ver, el azúcar refinal, el azúcar blanco o tanto azúcar moreno igualmente, ¿vale? Evitarlo, evitarlo por completo en cualquier dieta, no tiene cabida en ellas, vaya, solo el de los donuts. Edu Romero, creo que tenía otra pregunta a este chico, pregunta, ¿adaptar el peso al tiempo de descanso entre series o viceversa? Espérate que ni me he enterado, tío, no sé lo que he leído. ¿Adaptar el peso al tiempo de descanso entre series o viceversa? Joder, ya no me enteraba. Vale, la pregunta es, ¿adaptar el peso al tiempo de descanso entre series o viceversa? ¿Vale? ¿Adaptar el descanso al peso con el que trabajes? Me parece más lógico o adaptar las sensaciones, me refiero, incluso en función del día, mismo ejercicio, mismo peso, puede requerir más o menos descanso, ¿vale? Pero a priori adaptaría o estimaría el tiempo de descanso en función de una serie pesada o una serie ligera o cuánto de pesada básica o tipo ejercicio. Litoiron, 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 Litoiron Scythe pregunta, hola Neko, ¿cómo puedo controlar las ansias de saltarme la dieta después de competir? Gracias. Joder, eso simplemente es un aspecto psicológico, es jodido, sobre todo en los primeros años es jodido, pero poquito a poco te vas controlando, realmente la manera de pensar es que no te merece la pena un atracón para perder un físico, por así decirlo. También, es que un error muy grave, te doy cuenta que las, yo lo que tengo en mente es que las semanas poscompeticiones son semanas críticas, son semanas muy críticas en las cuales no te interesa meter un exceso calórico porque realmente vas a romper un estado muy buen en el cual está el cuerpo, entonces, privarse un poquito de comer, por así decirlo, aguantarse un poco para el beneficio. si tú aguantas las 3, 4, 5 semanas posteriores a la competición, aguantas más o menos limpio, cuidándote, comiendo relativamente poco, subiendo muy moderadamente la dieta, vas a aguantar limpio todo el año, siempre y cuando no seas un cazorro cada vez que te la gana, entonces, te merece la pena, es al final sufrir un poquito para estar muy bien el resto del año, te merece la pena, tío. Milton Andrés Tamayo pregunta, ¿entrenas mucho tiempo? Realmente, no soy un vago glorioso, entreno intenso, sí que es cierto, las cosas como son, pero no entreno mucho tiempo, hago mi sesión de cardio actualmente, 4 o 5 días a la semana, de 30 minutitos en ayunas, pluto, y de pesas, actualmente estoy entrando 4 días, 4 días 50 minutos, ya está, hago 4 o 5 días en función de la fase en la que esté, a veces 6, pero muy poquito, ¿vale? Ahora, 4 días 50 minutos de pesas, con lo cual, te está dando ahí, no llega a 4 horas, 3 horas y 20 más o menos de ejercicio con pesas, y de cardio, pues hago 2 horas y media, en ayunas en 5 sesiones, 4, perdón, hago 2 horas, Charlie J.W. Pregunta, ¿a qué edad empezaste en el gimnasio? A los 16. David Tapia 3. Pregunta, hola crack, ¿recuerdas cómo fue tu primera competición en la que participaste y su preparación? Sí, perfectamente, fue un campeonato que se hacía en la categoría, se llamaba Body Line, que era como si fuera un menfisic, ¿vale? con el bañador de menfisic, por así decirlo, pero en ese momento se llamaba Body Line o algo así, la categoría, el campeonato se hizo aquí en Garni, no, perdón, en Sondica, ¿vale? creo que fue el campeonato y me acuerdo que lo gané, lo gané, más nati que las natillas, tío, además, nada, ni una diuresis, ni nada, super nati, y gané el campeonato en la categoría este de Body Line, creo que eran 64 kilos, 63 kilos, parecía una raspita, pero sí, y ya te digo, me acuerdo además porque esa categoría, la Body Line, que era un bañador, me metieron un montón de cera por ahí, en algún foro, en algunas fotos, hace un montón de años, en 2011, 2010, creo, y por el tema, ¿qué os parece esto que compitan en bañador, no sé qué, no sé cuánto, como que era, como que era patético que salieran atletas, competidores sin mostrar las piernas, y mira ahora, en menphysic, la categoría que con diferencia más paladas de dinero mueve de cualquier campeonato, pero bueno, ya veis. Inma Muniz pregunta, hola, ¿qué opinas de los ARMS? Chicas y chicos, gracias. A ver, también lo dije en el vídeo anterior, a excepción de un par de ellos, que sí que me parecen funcionales, ¿vale? Como puede ser el Cardarine, o como puede ser el Ibutamoren, ¿vale? El MK677, el resto, yo sinceramente no los tomaría, efectos a largo plazo, no tenemos ni idea, al final te van a inhibir prácticamente de igual manera, no de tanto, pero prácticamente te van a seguir inhibiendo, te vas a comer los SAID, te vas a comer un PCT, si quieres tomar algo, toma algo que sepas, no tomes algo que no tienes ni idea de lo que va a pasar a largo plazo, ¿vale? Encima los beneficios son mucho menores, en mi opinión. Pirri y un bajo 0711 pregunta, entrenar pecho, altas repeticiones, peso moderado, pocas repeticiones, y si trabajas un espectro, así decirlo, un rango de repeticiones, más amplio, conseguirás un mayor estímulo, sobre, o conseguirás reclutar un mayor número de fibras musculares, entonces no es más lógico trabajar repeticiones desde 6 hasta 20, hasta 25 incluso, variando en función del ejercicio, sea básico, tipo de ejercicio que hagas para al final reclutar un mayor número de fibras y conseguir un mayor estímulo, no te cierres a una opción únicamente. Hay un montón repetidas, chicos, por eso las paso a largo. Andrei Guiomajo, MCP, pregunta, cuenta un poco tus inicios, lo que has pasado para estar bien económicamente y en el deporte, joder, por mis inicios empecé de pura folla a los 16 años, ya os digo, realmente empecé ahí por centrarme con algo porque yo hacía antes atletismo y me requería demasiado tiempo, el entrenamiento de atletismo era mucho tiempo, eran 2-3 horas al día, todos los días y realmente al final me quemé bastante y me metí al gimnasio, empecé en el lío y ya os digo, una cosa ha llegado a la otra, tampoco lo estaba buscando y a día de hoy estoy bastante liado con el tema. José Jerry, nuevamente, pregunta, en Ecomaquina, ¿la cafeína o té verde influye en las tomas de queratina? Siga así, ¿no? ¿por qué iba a hacerlo? Realmente no, no, ningún problema. Pregunta de 22-bajo, Adrián Maga, la pregunta es, ¿cuánto crees que debe durar como mínimo una etapa de volumen para ver cambios? A ver, realmente una etapa de volumen tiene que durar el tiempo que tengas para hacerla, que dispongas, ¿vale? mientras aguante la condición y aguante las sensaciones gástricas, adelante, ¿vale? Puede durar lo que sea. Si has perdido la condición en dos meses o tu nivel de grasa está por encima de un 11-12% en dos meses, bajas. Si lo está en tres meses, bajas. Si petas a nivel gástrico en dos semanas, bajas, ¿vale? Realmente no se trata, no puedes estimar un tiempo, es que depende de la condición, porque si te digo seis meses y no quieres ponerte gordo, no tiene lógica. alexandergonzalez.garcia ¿Puedes hacer un vídeo de tu casa? Me encanta. Gracias, tío. Gracias, tío. Le meto muchas horas y aunque sea un poquito vago, pues voy a hacer unas cositas poco a poco. Lo haré, lo haré, lo haré, a ver si os mola. Álvaro-bajo, 92. Solo un consejo para alguien que va a empezar en esto del culturismo amateur. Solo un consejo, ten paciencia. Básico. Juis Daniel Lomay pregunta, si tienes muy buena genética ¿hace falta tomar suplementos? Realmente esto es una teoría conformista, me refiero, si tienes muy buena genética no toma suplementos, pero el que tiene una genética media y toma suplementos ya está a tu altura. Me refiero, a ver, no es tan fácil ni tan sencillo ni mucho menos, pero porque te vas a privar de algo que te va a ayudar a avanzar. Me refiero, siempre y cuando puedas costeártelo no tiene lógica, más de lo mismo. Fran Gp, bien bajo, 96. Pregunta, ¿es posible una diuresis sin química? ¿Cuál sería el procedimiento? Saludos. Bueno, aquí desde luego no vamos a apuntar protocolos ni nada parecido de ningún tipo de diuresis ni ningún tipo de protocolo de nada, ¿vale? No, esto no se hace por aquí. En cualquier caso, ¿es posible hacer una diuresis sin química? Por supuesto, tienes infinidad de maneras de hacer diuresis natural recurriendo, perdón, a vitaminas hidrosolubles, vitamina C, vitamina B, por ejemplo, ¿vale? jugando con el balance de minerales, con potasio, me refiero controlando el ingesto de líquidos, el balance de... ¡Hala! Esto último me he liado, lo repito. Fran Guión Bajo, 96, pregunta, ¿es posible una diuresis sin química? ¿Cuál sería el procedimiento? Saludos. Bueno, a ver, lo primero de todo, aquí no vamos a hablar de ningún tipo de protocolo, no nos vamos a meter en rayos de protocolos de diuresis, protocolos de, protocolos de... No, hay preparadores para eso y hay gente que se ocupa de ello, ¿vale? Y menos por aquí, por YouTube. Pero desde luego, sí, por supuesto, claro, puedes hacer diuresis naturales, me refiero, tienes infinidad de opciones, ¿vale? Simplemente controlando la ingesta de líquidos diaria, ¿vale? Por una supercompensación lo puedes hacer. Ya si añades un control sobre las sales y minerales, o electronitos, también lo puedes hacer, ¿vale? Ya si juegas con vitaminas hidrosolubles, como puede ser, vitamina B, vitamina C, más de lo mismo, lo puedes hacer. Ya si juegas con minerales, como el potasio, lo puedes hacer. Me refiero, tienes infinidad de recursos, ¿vale? Para hacer diuresis naturales, es más, yo he competido natural haciendo diuresis naturales y he ganado. Ray Hot Blood pregunta, ¿de dónde eres? Soy de Bilbao, España. Big Tucho, ¿qué coche te gusta? Pues estoy detrás, de hecho, ahora voy a cambiar de coche y estoy detrás de... Me voy a coger... Lo tengo claro. O un A7 o un X6, ¿vale? Pero me están recomendando que el X6 no me lo coja, así que un A7 sin duda alguna. No quiero los deportivos, me gustan y eso, pero un Bi Plaza no lo quiero, ¿vale? Si me compraron un Bi Plaza me compraría un R8 seguro, porque ese coche me encanta, ¿vale? pero me quedo con un A7 sin duda alguna a la hora de funcionabilidad. Funcionabilidad. Di, ¿vale? Di Lola, aquí en Bajo 16, pregunta, di uno de los físicos que a ti te parece mejor de men's. ¿Qué es mi físico favorito de men's físic? A ver, yo sinceramente, yo ayer es mi buen día, si sale como tiene que salir, no lo que ha hecho este año, bueno, este año, en 2018, si sale como tiene que salir, es un físico impoluto, que no hay que sacarle ningún tipo de... pero a nivel nacional, sinceramente, no sé qué te diría, no sé qué men's físic me gusta mucho a nivel nacional, Adrián Moreno seguramente sería el que te diría. ¡Suscríbete al canal!